¿Sabes cuántos McDonald's hay en el mundo? Abrimos el 13.000 en el maravilloso Acapulco. Para festejarlo, por cada 13 nuevos pesos de compra, recibe una tarjeta, levanta la ventana. Todas tienen premio. Hay 120 viajes a Acapulco para dos personas y más de un millón de premios para ti. Festeje en McDonald's y gana.